Iniciamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, firmó este miércoles el veto parcial a la ley de comunicación impulsada por la bancada de UNES y sus aliados. El jefe de Estado dijo que durante su gobierno se va a defender la libertad de expresión. Y sobre este tema, damos paso a la primera entrevista del día con el licenciado Jaime Mantilla, exdirector fundador de Diario Hoy. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días a Jaime Mantilla Anderson, periodista, exdirector de Diario Hoy. Jaime, bienvenido. Alberto Franco le saluda desde Guayaquil. Alberto, es un placer estar aquí en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y un placer a los años encontrarnos de nuevo frente a frente contigo. Uno de los grandes prohombres que afundó este canal de la Universidad Católica que ya debería hacerse nacional. Muchas gracias, Jaime. Y somos nacionales. Lamentablemente, solamente en Quito no tenemos señal. Bueno, cuestiones de las decisiones administrativas. Jaime, entrando de lleno en nuestro tema. Como analista de la realidad, ¿cómo interpretas el veto parcial del presidente a la ley de comunicación? El periodismo de modo general se había pronunciado por un veto total, pero corríamos el riesgo de que en un año se ratifique la Asamblea, más aún viendo el camino político asumido por el presidente. ¿Estuvo correcto lo que hizo? Desde hace algún tiempo yo me he inhibido de opinar respecto al reto parcial o completo de la ley, porque desde un principio yo soy contrario a la existencia de una ley de comunicación. Una ley de comunicación no debe existir. Esto es algo interno de cada medio, e interno de cada ciudadano. La ley debe permitirle al ciudadano tener pleno acceso a la información general. Y eso es un derecho humano. La ley no requiere defender ese derecho humano. Creo que lo que sí se requiere es una ley de transparencia, una ley de libre acceso a la información por parte de toda la ciudadanía. Los periodistas simplemente somos una herramienta de la ciudadanía para poder profundizar en los hechos sociales. Sin embargo, al analizar esa ley, me parece bien que la mayoría de los gremios periodísticos hayan estado a favor de un veto total. Aunque, luego de las explicaciones que yo he leído ya en el universo, por ejemplo, está claramente demostrado que si es que se hacía un veto total, se corría el peligro de que un año más tarde se pueda volver a tratar. Y lo que se necesita es de una vez limpiar totalmente los impedimentos que existen para que la ciudadanía tenga plena libertad de expresión y no corra peligro de cuando hace una seña o se mueven en algún sentido, es la autoridad de castigo. Me parece una barbaridad que se trate de graduar la opinión o que existan censores dentro del gobierno. Eso parecería que volvíamos a la ley mordaza. Yo sigo insistiendo, los 34 artículos que ha negado y los 17 que los manda para la consulta constitucional hacen ver que es muy interesante esta posición del gobierno. Creo que la ha analizado más a fondo de lo que muchos de nosotros le habíamos hecho. Coincido totalmente contigo, Jaime, porque el haber vetado por inconstitucionalidad una parte de la ley parecería que puede asegurar de que la Corte Constitucional al observar las sentencias que ya ha expedido se encuentre prácticamente obligada a aceptar dichas observaciones inconstitucionales. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo, Alberto. Totalmente de acuerdo. Aunque sigo insistiendo que lo ideal sería no tener ninguna ley. Sin embargo, al tener ya este veto y al poner las condiciones del presidente, se facilita la labor de la ciudadanía. Yo siempre hablo. Creo que no tenemos que hablar mucho de que la ley de comunicación protege a los periodistas. Protege a la ciudadanía, lo vuelvo a insistir. Es el periodista el instrumento por el cual la ciudadanía puede conocer, puede expresarse, etc. De ahí que lo que es fundamental es una gran formación al periodista. ¿Cómo funcionan? Porque una de las críticas que, de parte de la izquierda especialmente, que dice que los medios no somos capaces de autorregularnos o de regularnos. ¿Tú qué piensas sobre la aplicación de los códigos deontológicos, por un lado, de los manuales de estilo, por otro lado, de los reglamentos de redacción que manejan algunos medios? ¿Tú crees que los medios sí podemos, sí somos capaces de mantener una línea de regulación? No hablemos de principios éticos. Yo creo que casi todos los cumplimos. Yo creo que los medios de información tienen un fundamental objetivo. Ser creíbles, que la ciudadanía, que el lector, que el televidente nos crea. Ese es el corazón de la buena información. Si además esa información se maneja por parte de periodistas honestos, que puedan simplemente ir buscando la verdad, que no existe total, ir buscando la verdad en contexto, yo creo que el periodismo tiene ahí su razón de ser. En ese sentido, la autorregulación es vital. Es vital. Es que en cualquier, no hablemos negocio, en cualquier actividad, la autorregulación se aplica al hombre y a las personas y a las entidades honestas. Dentro de eso, el código deontológico o el manual de estilo, como lo llamamos nosotros, tú sabes que el diario hoy fue el primer periódico en América Latina que tuvo manual de estilo, es decir, código deontológico, para que se autorregule. Si a eso se suma, que dentro de las redacciones podría existir, como existió también en el diario hoy, un defensor de lector que hacía que el defensor recibía todas las quejas, todas las cartas de los lectores del periódico para conversar de esas quejas con los autores de las mismas. Pero eso es un proceso interno que va puliendo la calidad del medio de información. Y eso es lo único que debe existir. Obviamente que también existen excesos por otros lados. Y esos excesos, los únicos que premian o castigan son las audiencias. Nadie más. No pueden ser los poderes. El rato en que se considera la existencia de una injuria por parte de un periodista en contra de un ciudadano cualquiera, sea la condición que tenga, se debe de aplicar, lógicamente, la ley penal. Pero, ¿es necesario en un momento dado querer implantar, como lo hizo la mayoría de la asamblea en esta ocasión, especialmente los de la bancada correísta, de querer reimplantar una especie de supercom a través de la defensoría del pueblo? Eso es una barbaridad definitivamente. Yo creo que los políticos generalmente y, bueno, estos políticos de la asamblea que se ven que no tienen mucha formación en ese sentido, yo creo que no tienen idea de lo que es la libertad de expresión. Libertad de expresión son las barbaridades que hablan algunos asambleístas en el Congreso, en la asamblea y tienen derecho de hacerlo y quién va a recibir esas expresiones es el público y el público sabrá si les cree o no. Es que es clarísimo cómo la comunidad castiga o premia a quienes verdaderamente utilizan su libertad de expresión en bien de la comunidad. Muchas gracias, Jaime, por habernos atendido. Es muy clara tu posición. La nuestra también es la misma. Es mejor no tener ley. La mejor ley que puede haber dentro de la comunicación es la que los mismos medios hacemos por obtener el voto de la credibilidad del público. Coincido contigo. Que tengas un muy buen día, Jaime. Muchas gracias, Alberto. Saludos a todos los que forman ese gran canal y esa gran universidad de Guayaquil. Muy gentil, Jaime. Un muy buen día. Estuvo con nosotros el licenciado Jaime Mantilla Anderson, periodista, exdirector fundador del diario Hoy.